Música Gabriel, Eric y Richard se despedirán de sus fanáticos de Ecuador en una última cita este 29 de junio en Quito el 30 de junio en la ciudad de Cuenca y este 1 de julio en la ciudad de Guayaquil Música Bueno, ustedes saben que los chicos recientemente anunciaron su gira de despedida ellos ahorita se encuentran, esta gira es a partir de 35 países en los que van a despedirse y obviamente Ecuador está en una de ellas, como vimos en el video Quito va a ser el 29 de junio, el 30 en Cuenca y el 1 de julio aquí en Guayaquil para cerrar ya la gira las entradas están a la venta en Ticket Show sabemos que en Quito ya las primeras localidades están agotadas y así que esperamos que las demás ciudades también ya estén con eso, solo la otra Estamos contentos, primero porque es una gira importante de una banda que ha marcado una generación para muchos de los chicos de hoy en día y segundo porque todo evento que producimos es un reto y este es un reto especial la puesta en escena es muy innovadora destaco muchísimo el diseño que van a ver en los escenarios donde hay cuatro pantallas, donde evidentemente serán los protagonistas, los chicos el rider técnico, que es el documento que nosotros recibimos con las exigencias técnicas del artista es un rider exigente, fuerte a la altura de lo que la banda amerita pero estamos contentos porque se va a poder cumplir de buena manera el hecho de tener tres fechas seguidas siempre aprieta un poquito los cronogramas de producción pero tenemos un plan perfectamente desarrollado para que suceda hay muchísima iluminación en cuanto al sonido también ellos son muy exigentes el equipo técnico de CNCO comparte también con otros artistas muy importantes que han tenido la oportunidad de venir por tanto saben el equipo que tenemos y así lo exigen ¿no? entonces la parte técnica estará garantizada dimos la familia de Ecuador sabemos que ahora mismo están ahí en las redes de prensa para saber todos los detalles de nuestra última cita muchísimas gracias por el apoyo nos vamos a ver muy pronto y vamos a pasar la bruta ya saben mi gente lo queremos estas ciudades fueron aprobadas por los artistas ustedes saben que Cristófer es ecuatoriano y tenemos que darle el apoyo así como le dimos al inicio en la banda también hacerle la despedida correspondiente por la puerta grande yo sé que a ustedes les encanta saber un poco las cosas de la logística los chicos llegan aparentemente un día antes empezamos con Quito entonces llegan a Quito de ahí nos vamos para Cuenca y de Cuenca venimos a Guayaquil la última vez que estuvieron acá en Quito hubo un anualador de 150 fanáticas y nosotros vinimos acá a Guayaquil y eso fue el técnico me voy a olvidar salimos de, o sea, salimos con mágicos, no hay gente no hay gente, habían 200 chicos dímelo mi gente de Ecuador Quito este 29 de junio Cuenca este 30 de junio Guayaquil este 1 de julio esperamos que nuestra última visitatura nos vemos un saludo